Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir. Esas cosas. América Latina bajo ataque. El golpismo perpetuo. ¿Qué pasa, che? No somos los mejores. Ellos son los peores. ¿Qué pasa, che? Che, los lunes a las 10 de la mañana. Militamos los sueños. ¿Qué pasa, che? Jorge Racit, en Capó. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso Demetres. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, más sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Buenos días, compatriotas, compañeros, compañeras, compañeres. ¿Cómo están ustedes? Jorge Racit los saluda desde Caput, la mejor radio de América Latina. Bueno, sí, estamos muy contentos de estar acá y muy contentos también para hacer algunos análisis con ustedes de esto que a veces me lleva a tener que disecar la realidad cotidiana. A mí me gusta más hablar de lo estratégico, me gusta más hablar de los sueños, de las utopías. Me gusta mucho más que pensemos juntos, de construir algunos conceptos. Pero la verdad es que como estamos en una situación de año electoral donde las elecciones provinciales se van acumulando y algunos creen que eso es el reflejo natural de la política nacional, bueno, tengo una mala noticia para darles. No es un reflejo, aunque en algunos casos debería serlo y por eso vamos a analizarlo. Porque he visto hoy algunas patéticas declaraciones y titulares del gran diario mentiroso argentino que es Clarín diciendo que Macri ganó en Neuquén. La verdad, la verdad, se las voy a decir ahora, juntos por el cambio salió sexto en Neuquén con el 4% de los votos. ¿Me escuchó? Sin embargo, sin embargo, Clarín titula Macri felicitó a Figueroa por su triunfo, un triunfo macrista. Y la verdad es que uno dice, pero claro, como esto supuestamente llega hegemónicamente, violentamente, atrevidamente, atrevidamente, violatoriamente sobre la conciencia del conjunto de los argentinos, uno dice, epa, Macri le ganó al MPN. No, no, 4% de los votos juntos por el cambio. Pero también hay que decir, con el mismo énfasis, que el frente de todos salió tercero con el 12% de los votos. Una disminución significativa para los niveles normales que teníamos en Neuquén del 24-25% generalmente. Me voy a meter con Neuquén, y perdonen mi atrevimiento, como dicen en el campo, yo voy a adentrar aunque no soy convidado, porque fui candidato a gobernador de esa provincia en el año 1987. E íbamos con dos fórmulas. Una que encabezaba un amigo y compañero que decidió abrirse en ese momento de las fórmulas oficiales del PJ, que es buen tipo, buena persona, Oscar Marseille. Y la otra que encabezaba yo, que no quería ser candidato a gobernador, pero ante la deserción de este amigo hacia otro partido que fundó, bueno, ya empezaba la fragmentación. Y entre los dos, que yo salí primero y el segundo, pueden ir a buscarlo en los archivos de las elecciones de 1987, sacamos casi el 24% de los votos. O sea, lo que hoy sacó el frente de todos en Neuquén, lo sacamos prácticamente cada uno de nosotros, para no decir porque la diferencia fue muy chica, fueron mil votos, pero en aquella época también comentaba yo ayer, votaban, había habilitado para votar 90.000 personas en toda la provincia. Hoy hay 556.000 anotadas para votar. Qué notable, ¿no? Qué notable. Pero voy a seguir con esta disección. Tercero salió el frente de todos. Último salió, junto por el cambio, con el 4% de los votos. No, perdón, el último salió una ultraizquierda que anda por ahí, que sí, que siempre saca un 1 o 2%. El frente de todos sacó muy pocos diputados. Me dijeron dos, tengo que verificarlo. Pero segundo salió el MPN. ¿Qué es el MPN? Un partido histórico creado en 1962, cuando el peronismo estaba proscripto por ese hombre caudillo, muy respetado, muy querido, que fue don Felipe Zapala. Claro, yo llegué a la provincia en el 74. Así que me fue medio difícil no enfrentarlo porque yo estaba en el peronismo ya. Pero don Felipe, les cuento una historia muy bonita. Don Felipe había construido su popularidad más firme a partir de una gran huelga de yacimientos petrolíferos fiscales de Plaza Huínculi, Cutrancó, donde don Felipe Zapala tenía una carnicería y le aguantó el crédito a todos los trabajadores durante los 85 días de huelga. Un acto solidario, obviamente conmovedor, y la inteligencia de este hombre que pudo llevar a la provincia a desarrollarse de una manera tal que terminó absorbiendo todo el valle de Río Negro y Neuquén cuando la ciudad más importante de ese valle era General Roca de Río Negro y poco a poco se fue volcando hacia Neuquén. Esto se los cuento porque SMPN, fundado en 1962, hasta ayer había ganado todas las elecciones que desde 1962 se había presentado en la provincia de Neuquén. Gobernó sucesivamente, tuvo gobiernos de Felipe Zapag, muchos, otros que después fueron más liberales, otros que después, como en el caso de Sovich, adhirieron patéticamente al menerismo y la verdad es que hicieron desastres pero no se cayeron y siguieron gobernando con Gutiérrez hasta ahora. Pero, ¿quién salió primero? Bueno, salió primero una coalición. ¿Y quién estaba en esa coalición? Estaba el gobernador electo ahora, Figueroa, un hombre salido de las filas del MPN, al cual quisieron condicionar y como no pudieron condicionarlo o no quiso dejarse condicionar, mejor dicho, se fue y formó una coalición. ¿A quién convocó? ¿A quién puede convocar un hombre histórico del MPN nacido del peronismo en 1962, insisto, como partido neoperonista y que en sus actas fundacionales decía que cuando el peronismo deja de ser proscripto iba a volver al peronismo? Bueno, nunca volvió, nunca volvió, pero no importa. Figueroa, con gran talento, indudablemente, construye una coalición. Construye una coalición con peronistas, con socialistas, algunos muchachos y chicas de restos de excindidos del PRO, sí, algunos hay, pero fundamentalmente ahí está gente que es la nieta de Cafiero, por ejemplo, con su partido, está el movimiento Evita, sectores históricos del peronismo, no los voy a nombrar todos porque son muchos sectores del peronismo con los cuales ayer hablé y que están por primera vez en la historia de Neuquén, por primera vez en la historia de Neuquén, insisto, sectores del peronismo van a estar en el gobierno. ¿Se dan cuenta? Es un paso enorme, es un paso enorme adelante. Algunos no lo quieren ver, algunos se aferran a los supuestos verticalismos, algunos se aferran a tratar de mandar y usted sabe que si algo enseñó el general Perón fue que conducir es predicar y predicar es persuadir. Por eso, lo que ha sucedido en Neuquén tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista del análisis. porque desde el punto de vista del análisis no hay peor situación que desconocer la realidad y cuando la realidad se impone cuando la realidad se va imponiendo implica que o se da respuestas a la demanda del pueblo o el pueblo o el pueblo emprende otros caminos. Eso también está sucediendo a nivel nacional pero yo no me quiero meter todavía en el análisis nacional porque hoy estamos analizando el fenómeno de Neuquén de una fuerza política que no supo leer la realidad como el MPN una fuerza política que no supo leer la realidad como el Frente de Todos orgánico y sectores de ese Frente de Todos que emigraron junto con sectores del MPN que también fueron denunciados por no ver la realidad y sectores socialistas a construir esta coalición. y el hecho fortuito el hecho notable es que por primera vez quizás en la provincia de Neuquén tengamos ministros tengamos secretarios tengamos una parte del Ejecutivo gobernado por peronistas peronistas de Perón y de Evita y de Cristina también y de Néstor que están ahí porque esa conducción de Neuquén fue tan rígida que ya nos impidió en el 2019 tener acceso al gobierno porque se presentó una lista con los radicales pese a que el MPN a nivel nacional había adherido a la candidatura dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner se entiende poco ¿no? por primera vez en la historia porque ¿qué hizo el MPN a lo largo de la historia? Movimiento Popular Neuquino ganaba las elecciones provinciales y cada vez que había elecciones nacionales ¿qué hacía? Libertad de acción para sus electores entonces ¿no se dan cuenta la diferencia entre conducir y mandar? entonces ganaba el que pedía que ganara a nivel nacional eso sucedió en 1973 con la elección de Perón de Campo en ese momento y la verdad es que el MPN ganó las elecciones al candidato de Perón que era don Ángel Nicanor Romero gran cirujano gran amigo también pero que las perdió porque cuando se impone una candidatura siempre sucede lo mismo porque las realidades provinciales como las realidades nacionales hay que saber verlas entonces ahora como yo soy ¿saben qué soy yo? Yo soy porteño nacido acá en la ciudad de Buenos Aires pero soy neuquino por decisión porque mis cinco hijos son neuquinos viví muchos años allá estoy muy agradecido al pueblo neuquino y estoy súper feliz de lo que sucedió entonces quiero hacerle de este pequeño espacio un homenaje al pueblo neuquino con un ritmo de loncomeo de nuestros paisanos los mapuches de Milton Aguilar y Marcelo Verbel Quimei Neuquén Neuquén Flor de los arenales flor de los arenales regada en sangre del bravo saengüeque grito grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche del cielo en la honda noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren volver aguas que van quieren volver río arriba en el canto prendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas Quiere rayen dormirse Tiemblan tus entrañas enamoradas Aquí estoy en mi Neuquén hombre árbol semillando con la fuerza del pehuen y el dulzor de los manzanos me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios el viento me dio su grito al lima y su agreste canto la vieja mágica y en la magia de sus veranos viento metido en el grito va agitando los remansos y se hace astilla mi voz cuando quiere hacerse canto altivo audaz arrogante con mi linaje paisano cobre estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo piñón mi chay frutilla me dieron me dieron sabor indiano que orgullo de ser neunquino con pulso con pulso del río agrio aguas que van quieren volver a un poco a un capa capa quizá ¡Suscríbete al canal! ¡Kimei! ¡Kimei Neuquén! ¡Salud, salud neuquinos! ¡Salud compatriotas de Neuquén! ¡Salud mi provincia querida a la cual soy ascripto después de tantos años! Me trataron muy bien, estoy muy agradecido a Neuquén, mis cinco hijos también que son neuquinos. Pasan cosas. Radio Caput. Estamos conversando con Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Si finalmente las urnas pidieran que estas personas se fueran en el 2019? Si llegamos al 2019. No lo sé, depende de la rapidez con que entra en crisis el programa económico. Depende de eso. No, 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 no va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político, etcétera, que quiere que llegue, que no llegue. Yo quisiera que se fueran lo antes posible porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal, pero eso no tiene nada que ver, ni lo que pasa en el campo político va a tener absolutamente nada que ver. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable, programa económico inviable, programa económico inviable. Esas cosas que pasan. Radio Caput. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Dando vueltas y vueltas sin encontrar una salida. Todo parece gris. Reina el desánimo. Pero no. Ese encierro es solo una sensación. El laberinto por arriba. Conrado Geiger y Daniel Rosso comparten durante una hora sus reflexiones y coso. El laberinto por arriba. Los lunes a las 8 de la noche. En Capó. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias Política. Cafiero viaja a Cabo Verde para asistir al relanzamiento de Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. El canciller argentino participa hoy, mañana, en la octava reunión ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Un foro que nuclea a 24 estados ribereños de Sudamérica y África. Allí se debatirán temas relacionados con defensa, seguridad, conservación, medio ambiente y cooperación entre ambas regiones. Cobran hoy los jubilados y pensionados con ingresos hasta 58.665 pesos y DNI terminado en 3. A ese haber se debe sumar un bono de refuerzo de 15.000 pesos para quienes perciben la mínima, lo que decrece hasta los 7.000 pesos para quienes cobran dos beneficios mínimos. Este bono, que se abonará también en mayo, permite que ninguna jubilación quede por debajo de los 73.665 pesos. También hoy cobran los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo con documentos finalizados en 3 y por embarazo con terminación en 5. Gerardo Merino ganó las elecciones de Intendente entre el EU. El candidato a Intendente por Juntos por el Cambio obtuvo el 32,26% de los votos escrutadas, el 95,42% de las mesas habilitadas en la ciudad chubutense. Merino, en diálogo con Telam, sostuvo que este resultado refleja lo que veríamos percibiendo durante la campaña respecto a que la gente quería un cambio. Más información en telam.com.ar Un gustazo poder estar ahí en Radio Caput desde Jocoli al norte de Mendoza. A nosotros justamente Infosiberia nos lleva a través de un compañero del Movimiento, la noticia de que... Y bueno, realmente es un producto muy novedoso y un producto que a las radios, me parece en general, porque luego también por las otras radios del Movimiento fue circulando, nos vino muy bien. Una cuestión concreta, con una agenda que es muy parecida a la nuestra y que es un insumo que inevitablemente en la mañana de la radio uno echa mano para poder utilizarlo. Así que este es un poco el vínculo con Infosiberia y yo también en lo personal me divierto con las adivinanzas, con las securas personajes y otras cositas que tiene también. Seguimos acá en... ¿Qué te pasa, che? ¿Qué te pasa? Por Radio Caput, Jorge Rachid, segunda hora, segunda media hora, porque si no estaríamos dos horas acá. Así que segunda media hora de nuestro programa donde la primera media hora la dedicamos a Neuquén, pero vamos a seguir por el sur. ¿Qué te parece? ¿Seguimos por el sur? Vamos a primero a Trelew. Acabamos de escuchar la información recién por Telam de que un señor Merino ganó la intendencia de Trelew con el 32% de los votos. Intendencia que tenía el peronismo. Bueno, veamos. ¿Quién salió el segundo? El peronismo. Tercero, el peronismo. Cuarto, el peronismo. Quinto, el peronismo. Sexto, el peronismo. Había cinco listas peronistas que entre todas sumaban casi el 60% de los votos. Fueron todos separados, muchachos. Se pegaron un tiro en los pies. ¿No piensan en los compatriotas? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los peronistas? ¿Qué les pasa? Se comieron el caramelito neoliberal. Ese donde dice que el individualismo es más importante que el conjunto. ¿No lo escucharon al Papa? ¿No lo escucharon que el todo es más importante que las particularidades? No lo escucharon, no escuchan la voz de Perón y de Evita resonando en las 20 verdades. No lo escuchan a Néstor clamando por la unidad, incluso de los que no son peronistas, como lo hizo Perón cuando llevó a Quijano o Radical y le ofreció a Sabatini, después le ofreció a Balbín, después le ofreció a Cámpora, lo acompañaba Solano Lima por indicación de Perón, conservador popular de la provincia de Boracén. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿No les parece que ya...? Iba a decir una mala palabra, pero no la digo por respeto a estos micrófonos santos que son los de Radio Caput. ¿No les parece que ya nos fragmentó demasiado el enemigo como para que le demos servido en bandeja el tema de a ver quién tiene mayor presencia y después se van como desgajos detrás de candidaturas que son solamente posicionamientos personales? Déjenme de embromar, déjenme de embromar con los nepotismos, déjenme de embromar con las nuevas oligarquías, déjenme de embromar con los VIPs de los salones Very Important Person del peronismo, nada de eso queremos algunos de nosotros, que seguimos manteniendo las utopías y las esperanzas que nos da a esos objetivos de una patria justa, libre y soberana. Entonces, dejémonos de embromar, cuando decimos que trabajamos en un colectivo de ilusiones y de amor, estamos mintiendo, porque después el amor y la ilusión es al cargo o es al puesto o es a la baldosa y no a la casa común, como dice Francisco. Entonces, la verdad que lo de Estreleu es patético, es patético, pero voy a seguir por el sur un ratito más, si nuestra pulpa divina nos da la oportunidad. Hablo de ella, de nuestra operadora realmente que me banca todos los lunes. Y la verdad es que al lado nomás, el Chubut, en Río Negro, triunfó Wetterinec. Yo obviamente con Wetterinec y menos con Arabella Carreras, que está dejando la gobernación este año porque va a asumir el gobernador electo, su compañero del Frente Grande, sí, del Frente Grande, Arabella Carreras y Wetterinec, que no pudieron, no quisieron, o son socios, de Lewis y compañía en Lago Escondido. Son vertebrales a ese diseño estratégico de la OTAN y del Comando Sur sobre la Patagonia Austral. Pero Wetterinec, debo decirlo, debo decirlo, porque todo es cierto, tanto una cosa como la otra. Wetterinec acompañó al Gobierno Nacional en sus decisiones fundamentales, como senador, estos cuatro años, junto al Frente de Todos. Hay que decirlo. ¿Y quién está de socio político de Wetterinec para que gane holgadamente las elecciones como las ganó? El peronismo, de un sector, sí, la cámpora. La cámpora. Oñate. Aquel mismo senador que fue excluido del Consejo de la Magistratura por la Corte Suprema de Rosati, que además es parte del Consejo de la Magistratura y lo preside. ¡Qué barbaridad este país! ¡Qué podrido que está! ¡Cuánta podredumbre, cuánta porquería, cuánta falta de decoro y de pudor que tienen estos tipos que son capaces de decirle al Senado lo que tiene que hacer, porque ustedes saben que las listas confeccionadas para el Consejo de la Magistratura salen del Senado. ¿Y a quién incorporaron en vez de a Oñate? ¿A quién lo tacharon por decir que era una división falsa del bloque? Ustedes saben que en el Senado hay dos bloques. El bloque del Frente de Todos y el bloque del peronismo llamado Federal. Y esos dos bloques conforman la primera minoría y la segunda minoría. ¿Qué es lo que dice el reglamento que deben mandar al Consejo de la Magistratura? Y ahí es, ahí es, ahí es donde estos mamarrachos, estos delincuentes corruptos y canallas criminales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidieron una decisión del Senado. ¿Y a quién nombraron en el Consejo de la Magistratura? A alguien del tercer bloque, que es de Juntos por el Cambio, y encima del tercer bloque es un papelón, que es el personaje este, Luis Juez, que fue echado de la Embajada de Ecuador cuando era embajador por hablar mal de los ecuatorianos. ¿Se imagina usted a un embajador argentino diciendo estos negros ecuatorianos no entienden nada de nada? Bueno, lo dijo y no estaba borracho. Y después llegó a la Argentina e hizo campaña diciendo que este es un país de mierda. Ah, un país de mierda. Entonces, este muchacho fue nombrado en el Consejo de la Magistratura en vez de Oñate. Debemos decir que había otra lista peronista en Río Negro que no le fue tan bien porque muchachos, chicas, compañeros, compañeras, compañeros, deben juntarse. Sin sectarismo. ¿Qué importa si va uno, dos primeros, terceros, quintos? Por ejemplo, si estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de nosotros. Cuando un peronista deja de sembrar o siembra esperando cosecha, deja de ser un militante, empieza a sembrar para él, entonces. Eso es neoliberalismo. Por lo tanto, un llamado a la alegría, porque en definitiva, tanto en Neuquén como en Río Negro, ha ganado, ha ganado el movimiento nacional y popular en la Argentina. Y para eso, para eso nos merecemos prácticamente un aplauso para pasar a nuestra segunda hora, segunda media hora en nuestro programa. Así que bueno, vamos con Chepa Puzahui, que es nuestro himno de la segunda hora. Chepa Puzahui, los acordes melodiosos que modula el bandoneo. Chepa Puzahui, los lápidos angustiosos de tu pobre corazón. ¿Qué tal, Julio Sosa? ¿Cómo le va? Buen día, Julio Sosa. Los saludo como si estuviese vivo, porque para mí siempre va a estar vivo Julio Sosa. Pero para cambiar de tema, viene bien. Chepa Puzahui, oí los, no, ya lo del bandoneón y los acordes melodiosos, sino oí lo que pasa en el mundo. Oí lo que dijo Lula. Oí lo que dijo Lula en China y puso de ejemplo a la Argentina. ¿Saben qué dijo? Que no se entere nadie fuera de Latinoamérica. Por favor, manténganlo en secreto, que nadie se entere. Dijo Lula algo que a mí me conmovió. No se puede gobernar con un cuchillo en la garganta, como le está pasando a la Argentina hoy, gracias a estos saqueadores, esto lo digo yo, no lo dijo Lula, que fueron los cuatro años de gobierno de Macri y todos estos que ahora se proponen como salvadores de la patria. La verdad es que estamos frente a un cambio tal del panorama internacional que Lula va a China en visita oficial. Lula se reúne con Xi Jinping en visita oficial. Esa movilización que hace Xi Jinping para recibir a Lula es la movilización más grande en la historia de las recepciones chinas, demostrando que el BRICS, al cual la Argentina se va a incorporar en los próximos días, fundamentalmente a partir de haber recreado el UNASUR, el BRICS inaugura su Banco del Sur. ¿Qué tal? ¿Qué tanco? Diría paisano, ¿qué tanco? Diría los chicos. ¿Saben quién la preside el Banco del Sur? La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y ahí hay prácticamente un 25% del Producto Bruto Mundial. ¿Se dan cuenta la importancia de la Argentina, de Brasil, de India, de China, de Rusia? Pero además esa alianza de Brasil con China lleva a Lula a expresar algo que es mucho más estratégico. Escuchen bien. Escuchen bien que esto les va a interesar. Sobre todo a aquellos compradores compulsivos de dólares. Lula dijo no vamos a permitir que nos indiquen en qué moneda tenemos que comerciar China y nosotros. vamos a comerciar todo el intercambio que tenemos. No nos olvidemos que China es el principal socio comercial de Brasil. Y que Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Y que China es el segundo socio comercial de la Argentina. y desde Estados Unidos nos amenazan que no van a permitir que se hagan negocios internacionales en monedas locales porque eso afectaría dijo la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos no perdón la vocera de la Presidencia de la Nación de los Estados Unidos que afectaría y es un chiste casi la seguridad social de los norteamericanos. Se dan cuenta qué atrevimiento y Lula obviamente estalló estalló allá y le dijo no les vamos a permitir de ninguna manera de ninguna manera que se metan en nuestros negocios que son soberanos que tienen todo el rasgo necesario de la soberanía para llevar adelante nuestros propios proyectos estratégicos como lo tiene Argentina a la cual tienen gobernando con un cuchillo en la garganta. Textual de Lula. Esto que no sale en ningún lado esto que sale poco que se difunde poco es la máxima es la máxima situación de coloniaje que pretende Estados Unidos que está desesperado que está desesperado ¿por qué está desesperado? ¿saben por qué está desesperado? porque ha perdido todo ha perdido allá ha perdido el mar de la China ha perdido el estrecho del Muz yo algún día si quieren les explico con sus llamados que lo pueden hacer acá en Radio Caput les explico qué significan esas pérdidas el mar de la China por ejemplo pasa el 70% del comercio mundial el estrecho del Muz pasa el 60% del petróleo mundial gas y petróleo así que imagínese ha perdido la guerra de Afganistán 17 años de guerra otra derrota como la de Vietnam con menos muertos porque mandó mercenarios Estados Unidos sí no me discuta mandó mercenarios mandó mercenarios entonces cuando uno manda mercenarios ya no vienen con la bandera de Estados Unidos cubriendo el féritro vienen con la bandera cualquier bandera de la empresa que los mandó o de la ART que los cubrió miles de muertos pero los principales cuántos miles de muertos ocasionaron igual que en Irak entonces ha perdido los espacios de áreas estratégicas y ha perdido últimamente Estados Unidos el comercio mundial a través del dólar donde antes manejaba casi el 90% del comercio mundial con esa moneda y ahora está disminuyendo por debajo del 60% ¿se imaginan? ¿se imaginan? la debacle que esto significa por eso ataca ataca ya a Taiwán diciendo mire que después de Rusia viene Taiwán ataca a Rusia y manda armas a esta falsa guerra de Ucrania que es el fin de la persecución de las provincias del Este y el genocidio de Zelensky sobre 15.000 ucranianos presentados como si fuese como si fuese una una situación una situación de de ocupación cuando en realidad era una situación de genocidio así que bueno ustedes sabrán que esto no es una guerra ruso-ucraniana es una guerra ruso OTAN Estados Unidos que se desarrolla en Ucrania gracias a la beligerancia y a la intransigencia y al ataque del cerco que han pretendido hacer sobre la República Rusa así que esto es para charlarlo largo pero Lula con el BRICS se le ha parado de manos a esta prepotencia imperial y colonial desde China y ahí estaba Jinping atrás atrás de de Lula respaldando una alianza estratégica como la que está tejiendo ahora Irán con Arabia Saudita gracias a la intervención de China y como está haciendo Lula ahora junto con China para parar la guerra que se desarrolla en Ucrania todos gestos de estadistas de primer nivel que a nosotros nos deben llenar de orgullo porque con el compañero Lula compartimos mucho más que Latinoamérica compartimos ilusiones compartimos esperanzas compartimos un destino común junto con Brasil y el resto de los países latinoamericanos y como Brasil es tan alegre nosotros queremos juntarnos con la alegría brasileña y rendir el homenaje a ese pueblo maravilloso www.mr.com.br mi corazón amaneceu pegando fogo 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 fue una morena que pasó perto de mí y que me dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estas definiciones de un hombre valiente, de un hombre que ha sufrido, de un hombre que ha superado, como lo superó Cristina Fernández de Kirchner, todos los ataques, agravios, denigraciones, persecuciones y cárcel que ha sufrido Lula y nuevamente está convertido en un eje de la política internacional. Bueno, esto para demostrar un poco también la contracara en estos últimos minutos del programa. Miren, hay un viejo dicho que dice, si tiene patas de león, cola de león, cabeza de león y ruge, salí corriendo porque debe ser un león. Bueno, Clarín y Magneto han provocado este fin de semana algo que solamente se explica desde la inhumanidad brutal de una directiva que ha sido capaz no solo de mentirle al pueblo argentino, no solo de tergiversar, manipular y ocultar información escondiéndose detrás de una supuesta libertad de expresión que ha sido monopólica y que ha cooptado prácticamente todos los medios del interior de las provincias argentinas. Yo me gusta hablar del interior, me gusta hablar de provincias argentinas, provincias hechas y derechas, y ha despedido a decenas de trabajadores del diario Clarín. ¿Cuándo le despidió? De madrugada les mandó, de madrugada. ¡Cobardes! ¡Cobardes de madrugada! ¿Así se trata a los trabajadores? ¿Así se trata a quienes durante años y años y años, así pagan estos verdaderos canallas? A los trabajadores que siempre los respetamos, porque los trabajadores son trabajadores, pero no respetamos a aquellos que con su pluma avalaron estas cuestiones que desde Clarín o La Nación no solamente sirven como arietes de guerra misilística contra el peronismo, el kirchnerismo, como el movimiento nacional y popular, el populismo, sino que además maltratan a su propia gente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos verdaderos delincuentes con cara de empresario tipo Mañeto, que están sentados en lo que el mismo Macri denominó el círculo rojo, que asume para sí las riendas de la democracia, supuestamente en la Argentina, extorsionando a todos los gobiernos, como la carta que le escribió el director de la Nación a Néstor Kirchner, que si no quería durar seis meses tenía que hacer lo que él le decía? ¿O Mañeto, cuando le dijeron si quería ser presidente, cómo se estaba moviendo la extorsión? ¿Qué? ¿Vos querés ser presidente? Le dijo algún presidente argentino. Y Mañeto le contestó, ese es un puesto menor, porque se creen los dueños del poder. ¿Esta es la democracia que queremos? ¿Estas son las leyes laborales que queremos? ¿Un medio que hasta se robó una calle en la ciudad de Buenos Aires? No solamente se robó una calle, se robó la capacidad de los argentinos de construir su propio pensamiento, porque no son capaces de informar, solamente son capaces de agraviar. Como lo hicieron esta mañana, con que Macri se adjudicó la victoria en Neuquén. Papelón mayor del periodismo, el periodismo ha sido enterrado, la democracia está siendo debilitada, la corte está siendo ya vapuleada de tal manera que yo no sé cómo se quedan estos cuatro mamarrachos, canallas, corruptos y criminales. ¿Y saben por qué se quedan? Porque están avalados por Clarín. Están avalados por estos medios, por estos medios supuestamente de comunicación, que ya no son de comunicación, y que estos medios que alguna vez informaron, ahora no solamente no importan, sino que tergiversan, ocultan, mienten, extorsionan, 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 y quieren que cada uno de nosotros, los argentinos, hagamos lo que ellos quieren. Compremos a los precios que ellos quieren. Tengamos el dólar que ellos necesitan para exportar y tener mayores ganancias, y que además, si no nos portamos bien y sacamos leyes que no nos gustan, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declara inconstitucionales. ¿Se dan cuenta? Esta es una democracia debilitada, es una democracia que hoy nos va a pasar factura, porque el día de mañana, el día de mañana, los Chucky que nos pusieron, vieron que hay un candidato a presidente que es Chucky, que tiene ya como el... Chucky, es Chucky, es Chucky, claro. Nunca, no sabemos qué piensa, solamente sabemos que grita y que vocifera, y que entonces Pepita la Pistolera, la otra candidata a diputada, imagínese una fórmula, Pepita la Pistolera, Chucky, sería maravilloso, sería el país del arma de reír, el país de aquellos que no quieren un país. Y la verdad que quienes queremos un país, no solamente queremos defenderlo, no solamente queremos amarlo, sino que además queremos proteger a ese pueblo, porque una patria implica un pueblo, y sin pueblo no hay patria. Así que pensemos muy bien, en este octubre, qué vamos a hacer, porque cuando votemos, no vamos a estar definiendo solamente aquello que tiene que ver con nuestras ansiedades o nuestras broncas. Si votamos enojados, probablemente, la patria se enoje con nosotros. En Caput pasan cosas. Bueno, un saludo para la radio Caput. Una radio que siguió encendida. Y ojalá que la radio llegue lejos. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Le está sacando audiencia a la nata. Digo, si no para disputar el lugar central. Para poder modificar, muchas cosas hay que modificar. Porque el único que creció acá, de los que yo conozco, sos vos que me decís.